Y es muy delicado el estado de salud del joven que se accidentó junto a una mujer que pereció, quien viajaba como parrillera en la zona continental de la ciudad ayer en horas de la madrugada. Los médicos han manifestado que su condición es bastante ilimitada. El hombre que conducía la motocicleta en la que falleció Lina Marcela Ortiz el lunes en horas de la madrugada en el barrio La Independencia, tras un trágico accidente de tránsito, se debate entre la vida y la muerte, luego de que médicos de la clínica Santa Sofía, hasta donde fue remitido, continúen propinándole atención especializada, pues el impacto le provocó daños severos en su cerebro. En este momento el paciente está con un tubo rotraqueal, está con una ventilación mecánica, está con los apartos de llena ventilar, está sedado, pero el pronóstico es muy reservado porque el trauma es muy severo. El informe de los galenos señala que además de los traumas generados por el golpe, han tenido que drenar más de un litro de sangre que se le acumuló en el cráneo. Tiene unas fracturas múltiples en cráneo, tiene unos hematomas en cráneo que fueron drenados y como la evolución de la patología es progresiva, eso no es de un momento, eso puede ir evolucionando positiva o negativamente. En estos momentos los médicos hacen todo lo posible por salvarle la vida, mientras las autoridades de tránsito siguen investigando las causas del accidente. Por su parte familiares del adolescente de 18 años de edad, quien falleció en el hecho, cuando viajaba de parrillera, sepultarán en las próximas horas su cuerpo en un camposanto del puerto. Mucha atención que la Universidad del Valle y del Pacífico informa que están publicados resultados de admisión a los diferentes programas académicos ofrecidos para el periodo académico febrero-junio del año 2012. La consulta de los mismos se realiza directamente en la página web admisiones.univalle.edu.co Para aquellas personas que no sean admitidas, la Universidad ofrece la posibilidad de solicitar re-inscripción a tu programa que tenga cupo disponible. Las ofertas de programas con cupo actualmente son Licenciatura en Arte Dramático, Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales, Tecnología en Sistemas de la Información y Tecnología en Electrónica. El día habilitado para re-inscribirse es mañana miércoles 18 de enero en horas de la mañana. Alonso Valencia Llano, Rector, Universidad del Valle, Sede Pacífico.